Ahora les quiero mostrar este video, bueno, empezando Hay que hacer A cruzar las calles Las calles, perdón, las calles Ok, bien, les voy a mostrar Aquí unos muñequitos de Playmobil Bueno, aquí está el policía conversando contra el ladrón Un día cuando regresamos contra el ladrón Ok Adiós Ok Y empezaron a mirar a ambos lados Bueno, como este policía no vio nada Y lo usó Entonces aquí Venimos ¡No, no! Bien Bueno, como venimos aquí He aprendido a cruzar las calles Ahora al ladrón, lo mismo Bueno, así es como el campeonato a cruzar las calles Porque yo lo choco a todos Ok Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!